Así ha terminado la fase de grupos de la UEFA Europa League. Barcelona se medirá contra estos equipos en esta competición. Además, un exdirector técnico de Ousmane Dembele lo ha pedido. Esta es la oferta y Chelsea se lo terminaría llevando. Suspenden un partido debido a esto en la Premier League. Además, un exfutbolista de FC Barcelona estará de regreso ya que no lo quieren en sus filas. Se confirma la lesión de Luis Suárez por este tiempo. Y estas son las 6 noticias más importantes del día. Comparte el video, deja tu manita arriba y amigos, comencemos. El equipo de Chelsea tiene un fuerte objetivo para la próxima temporada y hay razones para terminar cerrándolo. Ni más ni menos, Ousmane Dembele. Recordemos que Thomas Tuchel ya lo dirigió en su etapa en Borussia Dortmund. Por lo que esta es una de las razones más fuertes por las que el francés terminaría firmando con el equipo de Chelsea. Además, terminará su contrato con FC Barcelona. De momento, la renovación no va en buen camino, por lo que se iría totalmente libre en 2022. Algo que supondría muchas pérdidas para el equipo blaugrana. Se confirman las noticias en Inglaterra. Pues ni más ni menos, en Tottenham hay 13 casos positivos a COVID. Esto debido a que ha habido un brote que, bueno, entre ellos 8 son futbolistas y el resto parte del staff. Esta misma mañana, la Premier League ya ha confirmado al 100% que se suspende el próximo encuentro de fin de semana, Tottenham en contra de Bridgestone por esta razón. Muy malas noticias, esperemos las cosas no empeoren, pues así lo ha confirmado la Liga de Inglaterra. Ha terminado ya la fase de grupos de la UEFA Europa League. Partidos muy interesantes donde destacamos empates entre Lyon y Celtic Glasgow. Napoli vence a Leicester City y se queda con el segundo puesto y pasa a la siguiente ronda. Además, Marsella también gana y partidos bastante interesantes los que tuvimos en este día. De esta manera se ve la tabla de clasificaciones. En el grupo A clasifica Lyon y Rangers, grupo B Mónaco y Real Sociedad, grupo C Spartak y Napoli, grupo D Eintracht Frankfurt y Olympiacos, grupo E Galatasaray y Lazio, grupo F Estrella Roja y Braga, en el grupo G Leverkusen y Betis y en el grupo H West Ham y Dinamo de Zagreb. Un futbolista puede terminar regresando a FC Barcelona en este mes de enero. Hablaríamos del bosnio Miralem Pjanic. Y es que actualmente se encuentra cedido en Besiktas, pero sigue perteneciéndole a FC Barcelona. Pues el equipo de Turquía parece ya no quererlo en sus filas, esto debido a su bajo rendimiento en el terreno de juego. Ya se han cansado y ya no lo quieren en sus filas. Es por esto que podría terminar regresando a FC Barcelona en este mismo mes que se viene de enero y es cuestión de esperar para ver qué ocurre con su caso. Se ha disputado ya el partido que se quedó pendiente de Atalanta contra Villarreal. Se debía jugar ayer, pero debido a la nieve tuvo que ser suspendido. Pues ya se ha disputado y terminó con un marcador de 2 por 3, favor de los de Villarreal. Con tantos del futbolista Arnaut al minuto 3, después Etienne Capoue al minuto 42 y Arnaut otra vez marcaría al 51. Atalanta lograría marcar dos tantos después de Malinowski y Dubán Zapata, pero Villarreal se llevó el encuentro por lo que clasifica a octavos de final junto a Manchester United. Ayer confirmábamos que Luis Suárez tenía una lesión. Pues ahora el equipo de Atlético de Madrid ya ha confirmado cuánto tiempo estará de baja y es que bueno, ha tenido muchos problemas musculares, tuvo que salir de cambio en el último partido de UEFA Champions League en contra de Porto. Pero de esta manera el futbolista se perderá el derbi de Madrid en el Santiago Bernabéu contra Real Madrid. No podrá estar listo para este fin de semana, se espera que para el 22 de diciembre en contra de Granada ya esté de regreso el pistolero Luis Suárez. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todas las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video, espero haya sido de tu agrado. Si así lo fue, apóyame compartiéndolo, también muy importante, dejando tu reacción tu manita arriba. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para que te avise cada que subimos un nuevo video y nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.